La bandera de China-Taiwán dejó de ondear en tierra cuscatleca. En un acto oficial y de forma privada, la embajada de ese país llevó a cabo la arriada de su bandera. El presidente de la Asamblea Legislativa de nuestro país fue uno de los invitados especiales. Él lamentó el cese de las relaciones diplomáticas con un país tan cooperante. Duele porque no es esa la forma cómo se terminan las relaciones con un país tan solidario, tan cooperante. Todavía, todavía el vicecanciller Jaime Miranda, el 15 de agosto, en la toma de posesión del presidente del Paraguay, nos ha expresado que solicitó 2.5 millones de dólares para los damnificados por el tema de la sequía. Según Quijano, la embajadora de China-Taiwán abandona nuestro país el fin de semana. El partido Arena dice que de llegar al Ejecutivo en febrero de 2019 buscará restablecer las relaciones con esa nación. Como partido lo hemos tenido y sí lo restableceríamos. Es algo que esperamos que se dé y por eso es tan importante que trabajemos para poder ganar las próximas elecciones. Porque el país necesita que corrijamos el rumbo. El país necesita que generemos un ambiente donde realmente todos los salvadoreños puedan tener empleo, puedan tener oportunidades. Algunos diputados consideran que con esta ruptura, El Salvador ha perdido un aliado importante en el desarrollo. Yo he hablado con ella y todos los proyectos de cooperación están cancelados. Ahora llegaban a la asamblea, eso de las nueve, espero que hayan podido ingresar padres de familia. Ojalá que las cosas sigan normales y se puedan normalizar y que el país que viene a sustituir a Taiwán sea un país que le dé al pueblo salvadoreño quizás aún más, aún más de lo que ha dado Taiwán. Eso se espera. Tras la arriada de la bandera en la página oficial de la República de China-Taiwán, El Salvador ya no aparece entre los países en los que tiene presencia. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.